Esta vez nos reunimos para analizar fundamentalmente la hipótesis, el 70% restante que no coincidió del ADN, consecuencias que contiene el hombre y otros mamíferos, es ADN bacteriano. Cuando se dice ADN bacteriano nos está hablando de contaminación, no hay que confundir estos dos términos, ADN bacteriano. Para ello se procedió a comparar este 70% restante de secuencias con la base BLAST. Vamos a mostrar de una manera muy simple, pedagógica, no profunda para que la gente que se interesa al tema sepa cómo se hacen estas comparaciones y vamos a dar las bases de datos con respecto a las bacterias y microorganismos con las que se han comparado. En la parte final voy a permitirme hacer algunas aclaraciones que me conciernen, puesto que se han publicado situaciones que no me parecen correctas. Con esto pasamos a la parte central. En el informe de Biotemol, entregado, y me parece muy importante decirlo, en la parte final se dice que las lecturas para cada muestra fueron evaluadas en la plataforma Base Space Seconds de Illumina, empleando una aplicación que permite alinear las secuencias con el genoma humano. Aquí vemos solamente las secuencias correspondientes a lo que se llamó en la muestra número 1. Hay tres. No voy a entrar a verlas todas, pero voy a mostraros rápidamente para que os deis cuenta la cantidad de datos que comporta una sola parte de resultados. Es decir, 600.000 secuencias de pares de bases. Ahora, volvamos aquí. Estos resultados se presentan en las figuras 265 que ya los vimos en otro video. Y en general, se encontró que las lecturas de ADN contienen aproximadamente un 30% con similitud al ser humano. El resto de las secuencias, muy probablemente, son secuencias de origen bacteriano, lo que es común encontrar en este tipo de muestras. Quiero recalcar, el resto de las secuencias, muy probablemente, yo considero que cuando se llama honestidad intelectual, se le da a probablemente la traducción en español que tiene, posibilidad, no afirmación. Este informe no está diciendo que el resto de las secuencias son de origen bacteriano. No, probablemente son de origen bacteriano, lo que es común encontrar en este tipo de muestras. Ahora, fundamentalmente, lo que se realizó fue que tomando estas secuencias que pido, por favor, son muy largas. Voy a pasar muy rápido. Si ustedes las observan, voy a pasar rápidamente. No, tal vez, a todo. Pero para que os deis cuenta, aquí tenemos las secuencias con sus descriptivos. Ahora explicaré más en detalle qué quiere decir. Aquí tenemos, voy a ir muy rápido, y es una sola muestra. Estos son resultados que se han leído en plataformas de Ilumina que están automatizados. Esto no se puede inventar. En el caso de que haya contaminación, no habrá lectura, no habrá secuencia. Esto lo saben las personas que han estudiado genética y que han tenido acceso a análisis de extracción de ADN. El no decirlo no es honesto intelectualmente. Si se han obtenido estas secuencias que estoy mostrando y que son en cantidad representativa, es porque han habido secuencias de organismos que se pudieron determinar con la plataforma Ilumina. Ahora, de estas secuencias que el laboratorio dijo que posiblemente podían ser de origen bacteriano, se compararon con la base BLAST, como lo vamos a mostrar, y ahí se encontró que solamente el 20% de estas secuencias que os estoy mostrando corresponden a bacterias, o sea, a secuencias de origen bacteriano. El resto no corresponden a secuencias de origen bacteriano, no corresponden a contaminación, puesto que existen las secuencias. Aquí están y, como paso siguiente, las lecturas del ADN antiguo están en este momento en estado bioinformático para conocer qué información genética se puede recuperar una vez comparadas con otras bases de datos de BLAST, analizar su significado y determinar si conviene obtener un genoma completo con la intención de obtener mayor información y poder definir los orígenes ancestrales de las muestras. Y no voy a alargarme más para no cansaros, pero observen ustedes, voy a pasar más despacio, la cantidad de secuencias. Esto no es contaminación. Se pueden inventar argumentos, pero hay que tener un poco de honestidad intelectual y sobre todo respeto al conocimiento de cómo funcionan estos análisis, fundamentalmente de ADN. Se puede afirmar todo tipo de situaciones que se nos vengan a la cabeza, pero esto no es científico. Estas secuencias están mostrando que ha habido organismo vivo al que le han pertenecido estas secuencias. Continúo, y continuaré, y continuaré, y no quiero cansaros más, y simplemente dejaré la pregunta. ¿Cómo pretenden decir que se han inventado estas secuencias? ¿Cómo puede decirse este tipo de afirmaciones? Este tipo de situaciones ponen de manifiesto que existe una intencionalidad en tratar de desvirtuar los resultados, no de manera científica, sino a través de acusaciones que no son serias. No voy a hacer una parte muy técnica, simplemente decir que para poder comparar las diferentes secuencias obtenidas y que la hipótesis de base sería que el 70% de las secuencias son bacterianas, se ha procedido a utilizar la base BLAST. Esta base BLAST ya se utilizó con la parte correspondiente a lo que serían las bases de datos del genoma humano, en donde encontramos las bases de datos y se ha comparado con ellas, encontrándose con 30% corresponde a bases que también posee el genoma humano y otros mamíferos en general, pero que son comunes con el hombre. Ahora, una situación que nos es importante decir es que fundamentalmente vamos a coger, por ejemplo, la momia número 1 de la que hemos hablado, vamos a entrar a nucleótidos en BLAST, vamos a copiar, por ejemplo, esta secuencia y así será sucesivamente con cada una, esto se repetirá, y fundamentalmente, una vez que pulsamos la tecla BLAST, con lo cual el programa buscará en las bases de datos las secuencias que muestran identidad total o parcial, fundamentalmente. Esto se puede presentar de dos maneras, como lo vamos a ver en las respuestas o con estas gráficas, y estas barras horizontales indican las secuencias con mayor índice de similitud a la secuencia de búsqueda. En general, si en vez de hacer BLAST contra todos los genomas se selecciona en la ventana previa solo la base de datos de humanos, entonces se puede obtener la visión cromosómica o, en el caso como lo vamos a ver, vamos a seleccionar bacterias para ver, fundamentalmente, uno por uno de estas secuencias. Voy a hacer un solo ejemplo y con esto ustedes sabrán cómo se ha procedido. Eso que se sigue es, una vez que se ha copiado dentro de las secuencias que hemos visto, tenemos fundamentalmente que copiar. Aquí hemos copiado y hemos visto el grupo que se va a poner, organismo, grupo de bacterias. Entonces, ahora, en este momento, vamos a lanzar BLAST. y nos dice que no hay ninguna similaridad con el grupo que se ha buscado. Aquí tenemos todos los microorganismos y bacterias en general con los cuales se ha comparado. Aquí tenemos, para que nos hagamos una idea, estas son las bacterias existentes, virus, bacterias, con las cuales se ha comparado. Que nos hagamos una idea general. que se encuentran en la base BLAST. Con esto nos formamos una idea general de los genomas que se encuentran secuenciados en BLAST, con los cuales se han podido comparar. Como ya vimos en el ejemplo, fundamentalmente, tomé una sola secuencia. La primera. Y, como lo observamos, no pertenece a bacterias ni a microorganismos. Con esto, si se puede seguir comparando, nos daremos cuenta de que no es correcto decir que el resto de las secuencias pertenecen a bacterias. Como se dice, como se dice, con un ejemplo, sobra y nos basta. Situación triste. Este pasaporte que me corresponde se ha publicado en un blog de una persona francesa, que es una amiga de un youtuber español, de un médico peruano y de un habitante de un país europeo, que yo hago parte del equipo de Tercer Milenio y de INCAR. Cuestión que la he clarificado repetidas veces. Creo que ya esto no es un procedimiento de honestidad. En él se dice, no hay nombres, es una traducción. En la primera parte que he puesto está la parte en francés. La segunda es la traducción. No hay nombres en esta lista, pero algunos de estos científicos son aún identificables. El bioquímico, brillante, pero espeluznante, es sin duda Clara Inés Martínez, cuyo sitio es consultado por Thierry Yaman y los Ulura, que comparten regularmente los videos en Facebook. Es presentada por el señor Yaman como una biogenetista. Momentico, yo nunca he dicho que soy biogenetista. Si el señor Thierry Yaman se equivocó, esto no me corresponde a mí aclararlo. Ahora, biogenetista y bioquímico no es lo mismo, ni tampoco biólogo. Ahora, ¿qué trabaja para el gobierno suizo? Sí, yo trabajo para el estado de Ginebra, porque en su ignorancia ni siquiera saben que en Suiza hay repúblicas, porque es un estado federal. Trabajo para la república y cantón de Ginebra. Ahora, sin embargo, no se molesta en buscar publicaciones científicas la señora Martínez ni la genética o bioquímica. Primera cosa. Aquí tienen ustedes mi tesis de grado, titulada Efecto de la selección masal estratificada sobre el rendimiento, la prolificidad y arquitectura de planta en poblaciones de maíz. Tesis de grado presentada y publicada. Entonces, yo considero que informaciones como esta realmente son graves. Ahora, ahí en esa parte que corresponde a la dicha información que se da, dice que soy licenciada en química. Eso es todo. Pero no se permiten ir ni siquiera al sitio en donde simplemente con un pequeño, yo lo llamaría poco de buena intención, podrían darse cuenta que aquí está publicado mi trabajo. Profesora secundaria, profesora de biología química y bioquímica en la Alta Escuela de Salud de Ginebra, bioquímica experimental, calificaciones Universidad de Ginebra, diploma de ciencias de educación, licencia en química, licencia en biología, Universidad de Ginebra, dos licencias, Universidad de Ginebra, diploma de bioquímica, Universidad de Ginebra, equivalencias, Universidad de Nuchatel. Ahí he puesto detrás los diplomas por si acaso. Y además, por si acaso, aquí están. No, por si acaso, verdaderamente, ingeniero agrónomo, por si acaso, por si acaso, biología y química, por si acaso. No, realmente es una situación lamentable. Ahora, otra cosa que también quiero decir, y esto ya llega a un estado en donde es una vergüenza, Contrato de Trabajo, Universidad de Ginebra. Contrato de Trabajo, Novartis, SIVA, Geygi. Contrato de Trabajo, Pabellón de Cisótopos, análisis Garbolo 14. Contrato de Trabajo, SIVA, investigación bioquímica. Contrato de Trabajo, Andrés Bello, convenio Andrés Bello, iberoamericano. Contrato de Trabajo, Universidad de Ginebra. Contrato de Trabajo, SIVA. ONU, ONU, Biomerieux, Trabajo bioquímica. Y podría seguir, y podría seguir, y podría seguir. Además, yo considero que es una situación un poco triste. Y, publicación, Estación Federal de Investigaciones Agrícolas. Changyang. Test de inmunodeficiencia enzimática. En la detección de erguinia atroséptica. Es crisantémica. Aquí está el trabajo. Por si acaso dicen que es mentira, pues. Aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo. Esto, yo no lo volveré a hacer más. Simplemente continuaré, porque tengo todo el derecho del mundo para informar. Porque es parte de la honestidad informar y decir la verdad. Y porque no se puede tratar de descalificar a las personas, porque supuestamente no han publicado la cantidad de publicaciones que quisieran ciertos que tengamos. Ahora. Es que algunos de los que tanto y tanto exigen han hecho equivalencias si viven en países extranjeros. Es que personas que se dicen abogados se presentan con su nombre verdadero. Porque yo, yo me presento con mi nombre verdadero. Ah, hay una salvedad. Una pequeña salvedad. Aquí os muestro diploma posgrado en estadística. Por si acaso, para que busquen mejor todavía, ¿no? Por si acaso, por si acaso, porque en verdad, a veces, hay, aquí estoy yo, aquí estoy yo, no sé, aquí se me ve. Y en ese momento, tengo el nombre de casada. Malte Clara. Ojalá busquen también por eso. Dicho esto, considero verdaderamente que se ha llegado a un momento en donde, en lo que a mí me compete, yo simplemente continuaré, porque absolutamente nadie, absolutamente nadie puede pedirnos que nos retiremos de un trabajo que es para el público. Y porque si tenemos la gracia de haber hecho estudios y entender que es lo que es la información científica, lo debemos hacer, porque es un deber, es un deber. Ahora que esto disguste a la gente y me llame espeluznante, pues que lo haga, porque definitivamente debe ser que algún miedo se debe causar. Pero en lo que a mí me compete, mi conciencia, mi honestidad, está ahí. Y terminaría diciendo una situación que es muy importante. Me siento orgullosa de ser profesora. Me siento orgullosa, puesto que he cosechado los más bellos momentos de mi vida frente a mis alumnos. Y no sé por qué se trata de menospreciar que yo trabaje en el enseñamiento. Esto no está sino mostrando el desprecio que se tiene por una educación de calidad. Ahora, os espero en el próximo programa. Os agradezco por vuestra suscripción. Y espero también que veáis los otros videos que no competen al tema de los cuerpos disecados. Son informaciones que son importantes. Y gracias. 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 Gracias.